Hola amigos Yo soy Joel En este video voy a enseñarles un poco mejor Como hacer los gritos guturales o screamo Como quieran llamarlos, porque en realidad son lo mismo Y bueno, como nosotros los videos Tenía algo de mal audio Pocos entendieron, ¿no? Bueno, vamos a ver Para hacer un grito screamo, para afuera Es muy fácil Tienen que hacer como si estuvieran eluctando para adentro Y cerrando la garganta Tienen que hacer primero Hola, 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 hola Eso no es lo que vamos a hacer, o sea, para el grito Pero eso ayuda a abrir El diafragma, se siente donde está Cuando haces Sentirse en el pecho Entonces vos sabés de dónde gritar ahí Y de ahí impulsás un aire Que, modulando con la garganta Sale con distintas potencias Como por ejemplo Un grito de Black Bill Bryce A ver, ahora les voy a mostrar uno Escuchen este grito Este grito es un gutural Un screamo para afuera Bueno, es muy fácil Vos Tienes que Hacer como el eructo para afuera Pero sin que se note Tienes que hacer Siempre Si estás, por ejemplo Cantando en una banda Tienes que alejar el micrófono Y nadie se da cuenta Que vos estás haciendo así Nadie se va a dar cuenta Y si tenés remera Menos se van a dar cuenta Porque se te hunde el pecho Bueno, nos vamos a hacer un Pequeño grito A ver Si me sale el grito de esa banda ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, si quieren hacer un grito estilo Alesana, es muy parecido. Ahora vamos a levantar un poco de Alesana, porque estoy aburrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!